Oiga usted, ¿quién le ha dado permiso para fotografiarnos? ¿A qué se refiere? ¿Que quién le ha dado permiso para hacer eso? Ey, ¿estoy en la vía pública o no? Pues debe consultarnos primero. ¿Y por qué? ¿Por qué? No te lo diré. Esa es la vía pública. Y ni siquiera estoy en su acera. No entiendo el problema. El problema es que debe consultarnos primero. No hay nada que consultar, no estoy haciendo nada malo. Esa es mi tienda, es mi letrero. Eso lo comprendo, pero estoy en la acera de enfrente. ¿Y qué estás tramando, eh? Escúpelo. Porque hay productos caducados en su tienda y estoy cubriendo la noticia. Pues debes consultarme. No estoy invadiendo tu tienda, no debo pedirte permiso. Estoy en mi derecho. Cretino, eh. Es mi derecho. Marica. ¿Qué hay de ti? Eres feo, eh. ¿Y qué hay de ti? Toma esto. Vaya, muy amable, muy amable. ¿Qué hace? ¿Está loca? Ayuda.